Música Señoras y señores, bienvenidos a su programa Aullido Universitario. Amantes del deporte, gracias por acompañarnos. Yo soy Rubén de la Fuente, quien los estará acompañando en esta media hora de programa. Pero también estoy con mi compañera conductora, que hoy debuta en conducción con nosotros, Dani Silva. Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes Rubén. Yo encantada de estar acá. Y pues como mencionas, es un programa padrísimo. Y más que nada la fomentación al deporte acá en la Buenemérito Universidad Autónoma de Puebla. Claro que sí, Dani. La verdad es que hay mucha información deportiva, nivel nacional, internacional, de la misma universidad. Así que acompáñenos, quédense, se van a divertir y van a pasar un rato muy agradable. Así es Rubén. Hoy presentamos una entrevista con Lula Ramírez. Una jugadora fenomenal y que ha debutado y que ha hecho un gran papel en la Liga MX Femenil. Sí, vamos a conocer su historia. Acompáñenos. Yo realicé esta entrevista. Vamos allá. Hola, mi nombre es María Lourdes Ramírez López. Lula Ramírez para todos. Soy exjugadora profesional de la Liga MX Femenil y estudiante en la Facultad de Cultura Física de la UAP. He tenido un balón conmigo desde siempre, ¿sabes? O sea, pero pues practicarlo bien alrededor de mis 13, 14 años, más o menos. Lo que te suene, ya en un estadio en vivo, yo lo vi en Lobos, Lobos Boab. Y pues bueno, es el club de mis amores, el club al que yo amo mucho. Háblanos de Lobos. ¿Tuviste participación en Lobos? Lobos es el equipo que cree en mí, el equipo que me abre la puerta. Llega ahí a través de visorías generales. Digo, es mi etapa favorita en cuanto al fútbol. El momento quizá más difícil para tu carrera como profesional es cuando desaparece Lobos. Fue una etapa que nos costó mucho cerrar, que nos dolió bastante, más por las circunstancias en las que se da la venta de la franquicia, ¿no? Porque la antesala a eso también había sido el descenso del equipo, ¿no? Un descenso que lo vivimos en el estadio, que lo vivimos al lado de nuestros compañeros de la varonil. ¿Qué sientes tú al haber sido, digamos, de las precursoras por estar en Lobos y ahora ver esa evolución tan favorable que tiene el deporte femenino? Pues imagínate, yo creo que es una emoción muy grande porque creo que como mujer siempre creces con muchos no. No esto, no aquello, no, 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 no. Nos tocó desenvolvernos en academias o en lugares donde eras a veces la única niña en medio de 20, 30 varones. Y era sufrir un poquito esa presión de por qué yo no, por qué yo sí, por qué yo no. El avance tan grande que ya está, digamos, desempeñando el fútbol femenil y el deporte en México, para mí me es un motivo de orgullo muy grande. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el deporte es un medio de cambio y de evolución, hasta socialmente hablando, ¿sabes? Es acortar un poquito esa brecha de género que para mí tendría que ser ya inexistente. Bueno, pues ahí está la entrevista que le realizamos a Lula Ramírez. La verdad es un caso muy interesante, pero no sé cómo lo veas tú, Dani. Pues yo vi muy padre la entrevista, Rubén, es lo que menciona esta chica que pues el ser mujer es el doble de esfuerzo en este tipo de deportes, de ámbitos. Y qué padre, qué padre que ya se está fomentando este tipo de deportes. Bueno, y varias variantes del deporte rey, como el fútbol bardas, el fútbol rápido y demás. No, y comentar que no solo Lula tuvo esta participación en Liga MX, o sea, ahora ya también es integrante de la comunidad de la BOAB, estudia cultura física y también está apoyando en las academias del Puebla, ¿no? O sea, esta formación para apoyar a las mujeres y potenciarlas, la verdad es muy bueno. Entonces yo creo que la verdad todo el éxito para Lula y bueno, lamentablemente muchas veces lo vemos, Dani, que en el fútbol femenil no se le da tanto ese apoyo y depende de nosotros también potenciarlo y hacer que se les abran más las puertas, ¿no? Sí, claro, y por eso hay que aprovechar que nuestra universidad pues fomenta todo eso y también el orgullo de tener una egresada, bueno, alguien que está cursando en la BOAB y que esté representante no solamente en la universidad, sino en el equipo estatal, pues, en el equipo estatal, en el equipo del Puebla. Y qué emoción, qué emoción y qué orgullo todo ese progreso que ha habido para nosotras como mujeres y como deportistas. Claro, bueno, ¿qué te parece, Dani? Si ahora vamos con nuestra compañera Nadia, que nos trae más información con el Deporte de la Semana. Nadia, vamos contigo. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Deporte de la Semana. Yo soy Nadia y hoy hablaremos sobre boxeo, ya que la universidad Dadi imparte clases de 7 de la mañana a 3 de la tarde en las instalaciones de Arena Gua. Los horarios son alternados y se van rotando por hora. Al día se realizan en total 7 entrenamientos. El horario de preparación para la competencia es de 10 de la mañana a 12 de la tarde, debido a que el 30 y 31 de marzo, ocho alumnos asistirán a una competencia en Tijuana, con motivo de preparación para la Universidad Nacional. Y en abril se enfrentarán a la etapa regional. Si te interesa integrarte a clases de boxeo, no olvides llevar ropa cómoda, tus vendas, tus guantes y, sobre todo, mucha motivación. Para más información, puedes contactar al profesor Zárate, quien aclarará todas tus dudas. En otras noticias, les quiero recordar que la BOAT cuenta con Viernes Deportivo de Consejo Técnico, dirigido a los pequeñitos de 5 a 15 años de edad, quienes podrán practicar todos los deportes con los que cuenta nuestra institución. Las inscripciones ya están abiertas y se cierran el 25 de enero, para así dar inicio con el primer Viernes Deportivo del año, el 26 de este mes. Recuerda inscribir a tu pequeño en el Complejo Deportivo Universitario de Alto Rendimiento, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 7 de la tarde. Y no olvides generar tu ficha de pago en www.zipago.vap.mx. Para más información, puedes consultar la página de Deportes BOAT. Continúa viendo Aullido Universitario. Regresamos al estudio. Muchas gracias, Nadia, por esta información que nos trae semana con semana. Nuestros compañeros Gabo, Kevin y Moni se encuentran en la Arena WAP y nos traen información importante de la Liga AVE. Vamos con ustedes. Así es, amigos, allá en el foro, como dicen, aquí estamos en la Arena WAP, postpartido entre la Universidad de Cuauhtémoc y nuestros lobos de la WAP. No me encuentro solo, me encuentro con Moni y con Kevin, trayéndoles la información de este gran partido que hubo, que más adelante estaremos discutiendo el resultado. Pero por el momento, Kevin, vamos contigo que nos tienes más información. Así es, Gabo. La Universidad de Cuauhtémoc con un récord de 0 ganados y 6 perdidos. Es el único equipo que está en el fondo de la tabla. Sin embargo, hoy se rompió el récord de ambos equipos, la WAP y la Cuauhtémoc. Así es, gracias, Kevin, por esa información de la Universidad de Cuauhtémoc. Y pasando al récord de la Universidad de aquí de nuestros lobos, también tuvieron récord negativo con 0 ganados y 5 perdidos. Ya se implementó ese récord, pero como les decimos, más adelante les estaremos dando toda la información sobre este partido, que fue una cátedra para ambas escuadras. Y Moni también nos tiene preparada información sobre las lobas de aquí de la WAP. Moni, vamos contigo, pase largo. Así es, Gabo. Yo les voy a dar la información sobre las lobas WAP, las cuales tienen un partido ganado y 6 perdidos. El próximo sábado, 27 de enero, se llevará a cabo el primer enfrentamiento de este año de Liga Abre, donde jugarán contra las AY, que también tienen un partido ganado y 6 perdidos. Esperemos que se continúe la segunda victoria para nuestras lobas. Y eso ha sido todo por nuestra parte con respecto a la información de la Liga Abre. Nosotros, y a nombre de Kevin Moreno, de Moni Serrano y de Gabriel Gallegos, nos despedimos y regresamos con ustedes al foro, chicos. Muchas gracias, chicos, por el gran reportaje. Y ahora vamos con la sección de nacionales. Adelante, Rubén. Muchas gracias, Dani. Arrancamos con la información más relevante a nivel nacional. Y debemos comenzar con la Liga Mexicana de Softball. Y es que ya ha habido encuentros de preparación porque estamos a seis días para que inicie la Liga. Dentro de estos partidos, Bravas de León venció por marcador de 11 a 10 a las Diablas Rojos del Femenil, o Rablos Rojos del México, y en el segundo juego por marcador de 9 a 8. Mismos equipos. Cambiamos de deporte, pero nos mantenemos en el diamante. Nos vamos al norte porque el día de mañana arranca el primer juego de la final de la Serie del Pacífico. Venados de Mazatlán visitan a los Naranjeros de Hermosillo. La voz de Playbol está pactada a cantarse en punto de las 19 horas, centro del país. Abandonamos el diamante y nos trasladamos al emparrillado. Se llevó a cabo la octava edición del draft de la LFA, donde jugadores de la VAP fueron seleccionados. Estefano Alejandro Oseguera Rubio fue drafteado a los Dinos, siendo el pick número 59. Y Lenin Aldair Casanova Carrasco fue drafteado por los fundidores, siendo el pick número 105. La temporada arranca el primero de marzo. Momento de hablar de la Liga MX Femenil y también Baronil. Arrancamos con la actividad del equipo femenil del Puebla. Las enfranjadas sufrieron una derrota por marcador de 0 a 1 ante Querétaro, un enfrentamiento bastante reñido. Pasamos a la información ahora en la rama Baronil. El día de hoy, el cuadro de la franja recibirá en el Estadio Cuauhtémoc a los Rayos del Necaxa en punto de las 19 horas. Dentro de la jornada 2, el encuentro que genera más expectativa, sin duda alguna, es el de Tigres, recibiendo a las chivas rayadas del Guadalajara. Ahí podemos ver algunas imágenes sobre los entrenamientos. Concluimos la información de la Liga MX Femenil con la noticia del momento. Andrés Guardado regresa a México. El futbolista de 37 años regresa al fútbol mexicano tras 17 años de carrera en Europa. Cuando llega gratis, Guardado llegará gratis al Club León, se desvinculó del Betis y va a llegar, ya se despidió. Mientras que el otro rumor que involucra a Javier Hernández se mantiene todo en suspenso y se espera que el Chicharito llegue a territorio nacional la próxima semana. Hasta aquí la información nacional. Regreso contigo, Dani, al otro lado del estudio. Gracias Rubén, sin duda una gran semana para el deporte mexicano. Ahora les tenemos una cápsula saludable que nos prepara nuestro compañero Félix. Vamos a ello. Hola, ¿qué tal amigos de Abido Universitario? Un saludo al foro. Hoy me encuentro en una tienda de postres saludables para hablarles sobre la importancia que tiene consumir estos postres saludables para todos nosotros que somos deportistas, me incluidas. Pero vamos a hablarles de la importancia justo que tiene consumir postres saludables, más si estás en una dieta para mantener tu forma física y algunas veces no quieres consumir un gancito, bueno, tienes antojo de consumir un gancito de la tienda y no quieres como que romper esa dieta, por así decirlo. Hoy me encuentro con Adri, Arnaud. Adri, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto. Hola a todos. Ella es la responsable de crear muchas opciones para nosotros como deportistas que tenemos un antojito y estamos en una dieta o estamos manteniendo nuestro físico en forma. Ella es la responsable de que todo esto sea posible. Así que, Adri, te quería hacer dos preguntas sobre esto y es, ¿cuál es la importancia de los postres saludables en la dieta de un deportista? Pues, la verdad, los postres saludables son una maravilla porque más allá de ser un postre, realmente te nutren. O sea, aparte de que disfrutas un rico sabor, tiene beneficios y propiedades buenas para tu cuerpo. Y mucho mejor si eres deportista y lo que estás buscando es nutrirte, tener rendimiento y tener energía, pues, digamos, como dice mi compañero Félix, o sea, cualquier otro tipo de postre clásico, pues, te puede aportar energía y calorías y hasta ahí llegaste un postre saludable. Aparte de brindarte esa energía, te nutre. Los ingredientes principales de un postre saludable es harina de almendra, son, este, sin azúcar, refinada. Entonces, este, también, bueno, aceite de coco, gui, que es un pique calificado. O sea, son grasas, es la base de grasas y proteínas buenas que esos te aportan, pues, no solo energía, sino también nutrientes para tu cuerpo, para tu músculo, rendimiento. Entonces, pues, básicamente esos serían los beneficios de consumir postres saludables y más, si eres deportista, le puedes sacar más provecho. Sí. Y, oye, qué interesante. Yo también te quería preguntar, ¿recomiendas consumirlos antes o después de hacer ejercicio? Pues, básicamente depende, o sea, depende de cuál sea tu objetivo, de cuál sea tu régimen, de cuál sea como, no sé, si estás ganando músculo o lo que quieres es, no sé, este, bajar de peso o energía, velocidad. Existen diferentes tipos de postres. Están, por ejemplo, los que son más bajos en calorías, los light, y están, pues, los que son un poquito más calóricos, pero más proteicos, como son los famosos postres keto. Entonces, yo, por ejemplo, un postre keto te recomendaría si tú lo que buscas es rendimiento antes de hacer ejercicio. ¿Por qué? Porque te aporta, pues, grasas que, como la almendra, como el gui, que te van a saciar y que te van a hacer, pues, sacar el power. Así que es ese, pero no sé si buscas como algo que no te caiga tan pesado, pues, no recomendaría un postre keto. O sea, recomendaría uno más, pues, más ligero, tal vez a base de avena o algo que no sea tan calórico. Sí, por ejemplo, yo antes de, me acuerdo cuando era chiquito, antes de cada partido era un Carlos V para que te energían. Bueno, sí. En este caso podrías comerte un brownie, ¿no? Un brownie, por ejemplo. Sí, que aparte, pues, bueno, las bases de un brownie también puede ser, hay brownies, por ejemplo, los veganos, la base es chía. Entonces, la chía también te puede dar energía y también te puede potencializar, este, pues, alimento para el cerebro. Entonces, también te va a ayudar a ser más analítico a la hora del juego. Estar más enfocado. Más enfocado. ¡Wow! ¡Qué interesante! Y, pues, bueno, ya vieron, pues, hay muchas razones para consumir estos postres saludables. En general. ¿Verdad? No solo si eres deportista, pero si eres deportista le sacas más provecho. Exacto. Así que, amigos, hay que aprovechar que existen estas opciones ahora, hoy en día. Y, pues, ¿qué les parece si volvemos con ustedes al estudio y me comentan un poquito sobre este tema? Adiós. Muchas gracias, Félix. ¿Cómo ves, Dani, esta cápsula de comida sana, de comida fit? Porque normalmente tendemos a ser más fat, ¿no? Sí, no, y más en un país como este que los antojitos, o sea, todo lo que dar, pero me gustó, me gustó porque fue diferente y no muestra como que la dieta tiene que ser algo aburrido, ¿no? También puede ser algo variado y algo rico. Sí, claro, y la verdad es que, como siempre, le mandamos un saludo a nuestro compañero Félix. Esperamos ya verlo pronto por acá. Félix, regrésate, te extrañamos. ¿Qué te parece, Dani? Si ahora vamos con nuestro compañero Diego Escalona, que nos trae la información del deporte internacional. Pues así es, muchas gracias, Dani, Rubén. Y bueno, como no puede faltar, cayó la tarde y llegaron los deportes. Así es, una vez más los saludo para traerles la información más relevante del deporte internacional. Y comenzamos con lo mejor de la NFL, con los partidos de Comodín que se llevaron a cabo la semana pasada, ya que Houston ganó por un aplastante marcador de 45-14 ante Cleveland. Otro marcador que tuvo una diferencia abismal fue el partido que se llevó a cabo entre los jefes de Kansas y los delfines de Miami, pues este terminó en un contundente 26-7. Otro partido que elevó las emociones y dejó un gran sabor de boca fue el 23-24 en favor de los Leones de Detroit y los Rams. Los acereros de Pittsburgh y los búfalos también chocaron sus cascos en un encuentro en el que los Bills se alzaron en un 31-19 contra los acereros. Asimismo, la ronda divisional se acerca y los partidos que se llevarán a cabo serán los de Houston y Baltimore y el de los empacadores contra San Francisco. Por su parte, el domingo Kansas City se enfrentará a los Bills y Tampa Bay luchará por imponerse contra los Lions. Ahora, cambiando un poco de deporte, las copas están por todas partes y comenzando con la Supercopa de Italia, ya que en la primera semifinal el Napoli venció sin más al Fiorentina 3-0, mientras que hoy se disputa la segunda semifinal entre el Inter y la Lazio, actual campeón de la Copa. Ya veremos si los Nerazzurri se hacen con la Supercopa, si la Lazio hace un doblete de trofeos o es al final el campeón de la Serie A 2023, quien termina con el triunfo. Y hablando de copas, el actual campeón de la Copa de España fue eliminado en octavos de final por los colchoneros en el derby de Madrid, donde los merengues tuvieron unos destellos de genialidad, pero los del Atlético de Madrid les quitaron el sueño tras un cardíaco 4-2. Y estos avanzan a los cuartos de final de la Copa del Rey, así como el Barcelona, que con algunas dificultades consiguieron el resultado 3-1 contra los unionistas de Salamanca. Y para finalizar, quiero despedirme con una noticia rápida, así como el nuevo Monoplaza que presentó McLaren, quienes fueron los primeros en revelar el aspecto de su nuevo coche de Fórmula 1 para esta temporada 2024. Mediante redes sociales, la empresa dio a conocer el diseño del MCL38, el cual incorpora los elementos favoritos de los fanáticos, como este color naranja papaya y antracita característico, así como un toque de cromo, ahí lo están viendo en pantalla. Ahora bien, la presentación real del auto está proyectada para mediados de febrero, de igual manera, pues se espera que los demás fabricantes revelen más detalles de sus monoplazas en los próximos días. Esto ha sido todo por hoy, yo me despido y los veo hasta la siguiente emisión de Aullido Universitario. Vamos con ustedes del otro lado del estudio. Muchas gracias, Diego. Vamos a hablar un poco del Lobo Torneo de la UAP, que se va a realizar del 5 de febrero al 9 de marzo. Va a haber actividades de todo tipo, fútbol, baloncesto, baloncesto 3x3, softball, béisbol. Así que ahí pueden ver la imagen en pantalla, inscríbanse. Hay una junta técnica el 31 de enero a las 2 de la tarde en la Arena UAP, Ignacio Emanuel Altamirano. Para que asistan todos los interesados, los invitamos a que se inscriban, hagan este bonito, bueno, participen en su deporte favorito y pues nos acompañen en el torneo Lobo de la Amistad. Por favor, intégrense, intégrense que para eso está todo. Dani, ¿qué más nos tienes? Ah, bueno, hablando ahorita del torneo, recordemos que apenas sacó en Deportes UAP pues cada uno de los QR para los interesados que quieran formar parte. Y bueno, ya pasando a otro tema, se llevará a cabo la carrera universitaria Campo Travisa 2024 del 28 de enero en punto de las 8 de la mañana en el Jardín Botánico de la UAP. Las categorías son media superior y trabajadores UAP. Para mayores informes, consulta la página www.didecufi.wap.mx o las redes sociales de Deportes UAP. Bueno, pues ahí está toda la información para que se inscriban a esta carrera. Dani, ¿cómo ves? Ya se nos fue el tiempo, nos tenemos que ir, pero bueno, pues la verdad, se hizo muy ameno a la verdad este programa. Esperamos verlos la próxima emisión. Dani, pues que nos siga la gente, ¿no? Sí, fue un programa con muchísima información para Deportiva. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentras como Aullido Universitario. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Gracias!